hola amigos bienvenidos a mi canal yo soy bowser su camarada el macho alfa gamer de ojos 4k controles dorados y dedos biónicos jajaja que mamon bueno en esta casona amigos quiero hablar sobre las razones por cual la gente odia el xbox 1 la mayoría de los gamers lo odian y todo empezó en el 2013 por el lanzamiento que tuvo como nos hizo pagar 500 dólares por una consola que tenía menos poder que la de playstation 4 y con el que es algo que en realidad nadie quería casi nadie quería entonces bueno lo que pasa es que primero quiero hablar un poquito sobre el playstation 4 el playstation 4 también salió si no me equivoco unas dos semanas antes que el xbox 1 en el 2013 el playstation 4 tardó tres años para llegar a su potencial para llegar a tener buenos juegos de categoría este 2017 es cuando empezó en playstation 4 a a brillar porque no empezó bien el uncharted tardó casi tres años o tres años para salir el uncharted 4 no fue el juego que todos esperamos no es tan grandioso el juego pero bueno este 2017 está retacado de juegos en el mercado juegos como nier automata el nuevo uncharted los legacy o legado perdido el nio el gravity rush 2 el yakuza 0 qué otros videojuegos ahorita no recuerdo qué videojuegos han salido de playstation 4 que son grandiosos pero ya con eso amigos son muchos muchos exclusivos y por ejemplo de playstation 4 la gente se queja nada de play 4 nunca lo critican y todo eso yo me acuerdo cuando salió este juego de order que es el orden este es un coleccionista lástima que no puedo mostrar la foto la verdad porque no tengo en la caja original compré el steelbook entonces cuando salió de order es un juego que duró aproximadamente unas seis horas y si no sacamos buenas críticas que a mí me encantó el juego a mí sí me gustó mucho me gusta mucho lo que es la historia de europa y los logos y toda esa onda hermosísimas gráficas pero le dieron como un 6 verdad y máximo 7 de 10 el porcentaje el bueno la puntuación verdad pero si tuvo un mal juego se puede decir 34 pero miren todos los juegos que tuvo o sea playstation se puede dar el lujo de sacar un juego malo exclusivo porque tomos tiene uncharted lost legacy todo perdido tiene el último guardia está until dawn manchor de 4 blood porn persona 5 street fighter 5 horizon y a medio de la mano el brazo dijo rachet and clank y lo del vr como lo de until dawn rush of blood el farpoint robinson the journey hasta los japoneses de los cabellos de zodiacos y no no más eso no no más los juegos exclusivos que son de triple a verdad también juegos como el final fantasy 12 remasterizado y la curia chronicles remasterizado con ediciones hermosas de steelbook entonces eso playstation 4 se puede dar el lujo de cometer errores tiene están todos los derechos de cometer errores y sacar juegos mediocres verdad porque tiene todo esto y eso que aquí no tengo el nio no tengo el nio automata no tengo el gravity rush 2 y algunos juegos rpg es verdad no los tengo aún pero el xbox no se puede darse lujo porque estos solamente son los exclusivos el halo 5 el rare replay el forza horizon todos los que han salido el quantum break rico sunset overdrive mi fordito exclusivo cuanto en cuanto en vigor el rango esterizados y el 4 también el rice de racing 4 de racing 3 me dolió un poquito el brazo nada más pero el el xbox no se puede dar ese lujo más lo bueno de xbox es de que es una consola que tiene muchas opciones que el playstation 4 no tiene y que le hacen falta tiene mejor conexión en internet tiene la estabilidad con fans online está mucho mejor porque tiene mejor servidor porque es microsoft es una cosa americana por eso aparte tiene mejor control aunque la gente no lo quiere aceptar este es el mejor control que hay en cualquier consola ahorita en el momento tiene mejor tiene mejor menú tiene más aplicaciones en el tiene cuando te regalan en el cuando tienen eres miembro de xbox school que es la inversión el gol te regalan más juegos de mejor categoría se puede decir o sea de juegos mejores que lo que te regalan en playstation 4 el xbox tiene muchos mejores juegos tiene la retrocompatibilidad que puedes jugar con el 360 y luego ya vienen los juegos xbox originales que lo hacen poder jugar en tu xbox 1 y xbox 1 x entonces todo eso que dije no tiene el playstation 4 otra cosa muy bonita es de que lo tiene un club ya en el xbox tienes clubs y puedes buscar a gente o buscar si tienes un solamente un videojuego deja decir el call of duty cuántos de los han conectado en línea está en polo americano jugando a mí no entienden qué está pasando o si no hablan el idioma digo entonces se meten a un club y buscan clubs de call of duty y se unen con su gente ya sea si son de colombia argentina chile méxico españa se unen entonces es una opción muy bonita y muy buena que tiene el xbox verdad el one y otra cosa que también anunciaron del xbox one x es algo muy importante que la gente no la no le va a tomar importancia y no van a tener mucho crédito por esto pero cuando compres si tienes el xbox one o el xbox one ese y te compras el xbox one x no tienes que volver a descargar tus videojuegos yo cuando compre tenía el xbox one fan no y compre el xbox one ese tuve que volver a meter todos estos discos e instalarlo uno por uno uno por uno uno por uno pero ya se quedan grabados en el cloud verdad en el sistema en cuando compras el x se va a ir bajando poco a poco todo ya está no vamos a ir bajando ya va a estar no sé cómo lo hicieron y eso es algo increíble cómo hemos avanzado en la tecnología entonces como les digo el xbox one si tiene grandiosos juegos pero si le faltan más exclusivos para que la gente se calle verdad por ejemplo el ps4 tiene muchos exclusivos buenos pero en realidad ahorita quien nos está jugando hoy otro juego que me falta aquí es el crash ojalá que estén en el xbox one por eso no lo he comprado quien nos está jugando quien está jugando en charter ahorita el 4 quien está jugando en horizon quien está jugando esos juegos blood porn les voy a decir una cosa que es muy importante y no he escuchado que alguien más lo diga los tiempos de ahorita los juegos que están haciendo ahorita con las gráficas tan avanzadas que tenemos te puede dar el lujo de jugarlos en unos 5 años más 10 años más porque ya tienen las gráficas súper avanzadas por ejemplo a mí yo traté de jugar Chrono Trigger hace poco un Star Chrono Trigger aquí está muchos lo consideran el mejor RPG de todos los tiempos Chrono Trigger no lo puedo jugar las gráficas están horribles no no sé no 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 me llena el Final Fantasy 7 y eso que lo jugué en el se me dice que fue en el 98 que ya había salido en el Zelda Ocarina of Time no pude jugarlo no pude con las gráficas horribles y me van a decir ah pero sí la gráfica no tiene nada que ver es el gameplay es el original del juego ya sé pero no toleraba yo eso en ese tiempo y es muy difícil ahorita por ejemplo no les puedo recomendar mi videojuego favorito es el Metal Gear Solid de Playstation 1 que salió en el 98 se los puedo recomendar pero muchos de ustedes no lo van a no lo van a no lo van a gozar por las gráficas no les puedo recomendar Final Fantasy 7, Final Fantasy 9 el Penguin Story de Playstation 1 porque van a decir no manches las gráficas están horribles no puedo no puedo y lo entiendo sin embargo con estos juegos que ahorita cuestan tanto al rato van a costar bien poquito yo sigo el canal de un americano que llegó a un millón de puntos gamer score en Xbox One se dedicó 11 años al puro Xbox 360 y puro Xbox One ya llegó un millón ya no le está metiendo las ganas así como dice ok voy a descansar compré un Playstation 4 se compró un Uncharted se compró The Last of Us se compró Bloodborne y dijo wow increíble me la pasé súper bien son unos juegazos pero lo que voy es de que ahora te puede dar el lujo de tomarte unas vacaciones si nomás tiene el Xbox One estos juegos no se van a ir y no se van a desaparecer o si tiene el Playstation 4 los juegos del Xbox One no se van a desaparecer los vas a poder gozar igual si tú juegas el Dead Rising 3 o el Rise o el Gears of War es más aunque juegues el Gears of War 1 el del Xbox 360 los vas a gozar porque las gráficas todos no están buenas ya pasaron los tiempos de Super Nintendo más bien yo siento los tiempos más oscuros fueron del Playstation 1 al Playstation 2 que da juegos con gráficas que decías ay Dios Santo wey no wey estoy perdiendo el tiempo aquí pero ya no amigos ya pasó eso entonces yo siempre voy a decir que el Xbox One si tú no te importan los juegos exclusivos tú nomás quieres jugar el Call of Duty quieres jugar el Battlefront o el Battlefield quieres jugar este juegos como el FIFA Madden te recomiendo más el Xbox One porque tiene mejor control y tiene mejor la conexión online tiene mejor te puedes encontrar en los clubs tiene mejor el menú eso sí la actualización en putiza se te carga la conexión y aunque no lo quieren aceptar o de Playstation el Xbox One los videojuegos de Xbox One cuando son portes corren mejor tienen menos lag y tienen menos glitches que los de Playstation 4 aunque no lo quieren aceptar y si están bien informados y si tienen ustedes el como se llama el Justed 2 se van a dar cuenta que corren mejor en el Xbox One o el NBA Playgrounds pero el Playstation 4 tiene muchos juegos exclusivos si ustedes son más de historia como yo yo soy más de historia me caería con el Playstation 4 aunque cualquier consola que ustedes tengan amigos es buena millones de niños adolescentes señores quisieran tener alguna de estas dos consolas y a veces no pueden porque viven en lugares que no hay internet o no tienen dinero o tienen que trabajar no tienen tiempo entonces como ejemplo digo tiene dos consolas y el Switch para gozar la mejor tener la mejor experiencia en gaming pero si tú eres feliz con una sola consola no hay hay gente yo conozco adolescentes que tienen y adultos que tienen el 3DS la consola portátil de Nintendo y son felices yo no mames cabrón pero son felices con su Pokémon con su Master Hunter y su Smash Brothers son felices y no los culpo entonces amigos como les digo las dos consolas son grandiosas las dos consolas me encanta PlayStation 4 me encanta a mi es una consola que amo pero la gente siempre quiere ver un perdedor no quiere ver que haya dos verdad y Xbox está haciendo está está haciendo las cosas bien está echando muchas ganas muchas ganas de eso de poder jugar tu juego de 360 en el Xbox One wow y los juegos originales en el Xbox One wow como le hicieron para que todo lo del Xbox One todos los accesorios como accesorios como los controles el Kinect los videojuegos estos van a caber y funcionar en la nueva consola del Xbox One X todo esto que yo he comprado los audífonos los juegos los controles los accesorios todo eso la van a entrar al Xbox One X eso está súper bien así como el PlayStation 4 todo esto del PlayStation 4 le cabe en el PlayStation 4 Pro igual con el Xbox One simplemente hay gente que no tiene el dinero la plata para poder comprar las dos consolas y están viendo quien es el ganador y quien es el perdedor pum 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 y no los culpo porque tienen que cuidar su dinero tienen que cuidar su dinero verdad pero yo les quiero dar un consejo no piensen mucho no la piensen tanto lo que les diga lo que les diga su corazón o lo que ustedes sienten aquí hagan eso cuando uno piensa mucho automáticamente usa el ego a mi infinidad de veces me dicen pauser no se que juego comprar no se si comprar el Witcher no se si comprar el otro le dije no pienses tu goza el momento compra el juego asi igual compra tu consola tu tu escoges tu consola verdad entonces amigos espero que este video les haya ayudado tambien otro trip rapido que les quiero dar yo les recomiendo que compren la consola que todos sus amigos tengan si ustedes viven en el barrio en su barrio esta manifestado puro de play 4 o puro de Xbox One compren su consola si tienen todo tu barrio tiene play 4 compra play 4 porque si compras se lo aguantas para quedar solo y quieres jugar en línea o si no te importa jugar solo en el Xbox One siempre hay clubs y puedes encontrar amistades no manchillo conocidos amigos en Xbox One wow y tambien en PS4 que son mis como mis carnales mis hermanos ya verdad o si todos tus amigos tíos primos en el barrio compren el Xbox One eso es lo que yo recomiendo o si tu hermano play tiene el play 4 no te compren el play 4 compren el Xbox One y asi luego se cambian te presto mi Xbox One te presto mi Playstation 4 asi entonces amigos eso fue todo por el video ah por cierto que bienvenidos al nuevo episodio del Bowser Show mañana voy a subir mi video de preguntas y respuestas muchas gracias por el apoyo eh y amigos acuerdense no hay mala decisión en cuando se trata de Xbox One y Playstation 4 no hay mala decisión las dos son muy buenas consolas son consolas son consolas que yo amo y y las voy a apoyar hasta la muerte las dos simplemente que quiero que la gente respete mas el Xbox One porque es una consola grandiosa que esta haciendo super bien y ha vendido 40 millones de consolas y y va muy bien no se va a acabar no tiene nada de malo estar en segundo lugar amigos no tiene nada de malo en nada ni en natación ni en las olimpiadas ni en tu carrera no tiene nada de malo estar en segundo lugar y el Xbox One ahorita esta en segundo lugar y estoy orgulloso estoy feliz por eso verdad entonces amigos de like por favor comparten o como si compartan con sus amigos sus amistades acuerdense que en Facebook Instagram Xbox One Xbox 360 y Twitter me pueden encontrar como majestad pausa entonces amigos nos vemos hasta la próxima un saludo su camarada y macho alfa gamer adiós